Bajo el mar Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al señor todopoderoso Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al señor todopoderoso Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Música Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al señor todopoderoso Música Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al señor todopoderoso Música Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Música Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Entre los gritos de los pajaritos, entre el aroma de las florecitas Entre el rumullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita Música Somos de siete Música 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 Música